Yo soy el Sambo Cabero Cosechando mi mar Sembirando mi tierra Yo quiero más a mi patria Mi nación que luchando Ropió la cadena de la victoria Esta es la tierra del Ina Que solo ilumina Porque Dios lo manda Y es que Dios a la gloria Le cambió de nombre Y le puso Perú Atesoran sus playas La riqueza pequeña De mi marzo verano Y en la tierra bravia La nieve perpetua Es bandera del pan La montaña en sus venas Guardaba el petróleo de nuestro mañana Y la tierra serrana Nos da manos llenas El acero y el pan Y se llama Perú Con fe La era del ejemplo La era del rifle Y la un de la unión Yo me llamo Perú Porque mi raza Peruana Con la sangre y el alma Pintó los colores De mi pabellón Sabreno Abre Sabreno Pon la rumba Sabreno Es el Tati Y se llama Perú Con fe De patria La era del ejemplo Y la un de la unión Yo me llamo Pero porque mi recontra Raza es Peruana Con la sangre y el alma Pintó los colores De mi pabellón Yo quisiera que todos Mis sobrinos presenten Por favor me hagan subir Conmigo este curito Que dice así ¿Ok? Yo también Me llamo Perú Me llamo Perú Con fe De patria La era del ejemplo La era del rifle La un de la unión Yo me llamo Pero porque mi raza Peruana Con la sangre y el alma Pintó los colores Arriba de Perú Sobrinos De mi padre Suscríbete al canal Por tu vez Yo soy yo ¡Gracias!